Esto es Chicas Cosmo No cabe duda que como todos dicen, las mujeres latinas son las más hermosas y en el cine existen muchísimas de ellas, las cuales no solo sobresalen por su belleza sino también por su gran talento actoral, logrando un gran éxito en Hollywood. Así es que ¿qué te parece si te quedas para echarle un vistazo a una lista de las mujeres que tiene la combinación perfecta entre sensualidad y talento? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos las actrices latinas más guapas, sexys y exitosas en Hollywood. Salma Hayek Una de las mayores bellezas de Hollywood es esta talentosísima actriz mexicana la cual triunfa donde quiera que va. Ha trabajado con actores de gran talla y sus actuaciones dejan encantados al público. No solo por su talento, sino por su notable belleza incluso cuando interpretó a Frida Kahlo en la película Frida. ¿Cómo olvidar su actuación en Son como niños o en El callejón de los milagros? Su carrera actoral está llena de numerosos premios y nominaciones y es que es imposible olvidarla en Del crepúsculo al amanecer, bailando con un diminuto bikini y una enorme serpiente. Eva Longoria Esta belleza, a pesar de haber nacido en Texas, proviene de una familia mexicana y se ha colocado en Hollywood como una verdadera latina. Uno de los trabajos más reconocidos es el que sostuvo en la cinta Sobre mi cadáver, además de otras películas que son también muy buenas, como La frontera y En dónde están los hombres, o sobre todo la actuación que nos presentó en la serie Ama de casas desesperadas. Jennifer López Además de cantante, Jennifer López es una excelente actriz, y sobre todo muy guapa, que causa un gran revuelo en el público. Esta puertorriqueña a todos nos encantó en su actuación en Bailamos, así como en Parker, donde era una chica peligrosa, o incluso en Anaconda. Su fama sobresale siempre, no solo en el aspecto cinematográfico, sino en todo lo que realiza, ya que es una excelente actriz, cantante y bailarina. Ana de la Reguera Esta veracruzana ha participado en varias películas en Hollywood, entre ellas Nacho Libre y Jesseville, y vaya par de polis al lado de Bruce Willis. Además de ser talentosísima, tiene una figura invidiable por muchas, y deseada por otros. Michelle Rodríguez Si de sensualidad y peligro se trata, no podríamos dejar de mencionar a Michelle Rodríguez. La mayoría de nosotros la identificamos rápidamente por su actuación en la saga Rápido y Furioso, pero sin duda tiene muchísimas actuaciones talentosas, como la que sostuvo en Avatar o en Resident Evil. En serio, es una gran actriz. Incluso la revista Entertainment Weekly la calificó como la actriz latina más exitosa de Hollywood. Sofía Vergara Esta colombiana también no se queda atrás. A pesar de que ya está algo madurita, su físico sigue levantando muchísimas pasiones. Ha sido ganadora de múltiples premios SAG, nominada al Globo de Oro, al Emmy y a los premios Satélite, y es poseedora de un Kid's Choice Awards, entre otros premios. Algunas de sus películas son hasta el cuello, Wheel Card y Dos Locas en Fuga. En el año 2014, la revista Forbes la dio a conocer como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo, donde Sofía se ubicaba en el puesto número 32. Actualmente con muchísimo éxito en Estados Unidos por su actuación en la serie Mother Family. Penélope Cruz No podía faltar el mayor ícono de la mujer latina. Esta guapísima actriz sí que arrasa con todo. Ha ganado numerosos premios muy importantes, entre ellos un Oscar. Y vaya que lo tiene bien merecido, interpretando papeles de todo tipo. Seguro que la recuerdas en Piratas del Caribe en Mareas Misteriosas, o en Bandidas, donde sale armada y muy peligrosa, o en Sahara. Bueno, en donde quiera que va, es un éxito seguro. Y se ha sabido lucir muy bien, y Hollywood lo sabe. ¿Qué te parecen estas grandes actrices? Hermosas, ¿no lo crees? Pero sobre todo, muy talentosas. No cabe duda que dejarán una huella muy notable en el mundo del cine. ¿O tú qué piensas? ¿Conoces alguna otra latina que haya sobresalido en Hollywood? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des muchos likes y lo compartas. Así es que te invitamos a que si eres un amante del mundo del espectáculo, como de las últimas tendencias en moda y salud, te suscribas a este canal, donde te estaremos mostrando videos con lo más in the show business. Mandamos saludos a Giselle Reyes García, Sofía Covarrubias Gutiérrez, Josué Ramírez manda saludos a su hermano Yeru, Estrella88, Eduardo Cairo Román, Diana Roque, María Alejandra Muñoz López, Lilian Lemus, Jesucito Flores Rangel, Fernanda Ignacia Francisca Rojas Aiz, Cami Moore, Elizabeth Martínez, y en especial a Jimena Díaz, por ser la primera persona en comentar el video llamado Retretes de Oro y Otros Regalos Caros de los Famosos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto fue Chicas Cosmo. Saludos parandoleros y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!